Es posible entonces que el asesinato, porque eso fue, el asesinato masivo ocurrido en Valparaíso quede impune. O sea que quede impune y además no importe mucho. En Radio Bio Bio recibimos el primer aviso del incendio cuando se iniciaba a las 11 con 55 minutos de ese viernes. Carolina Toa dijo que a las 12 con 30 minutos se activó la alerta. Pero lo cierto es que la reacción de las autoridades fue muy lenta porque no percibieron la magnitud de lo que ocurría. A las 8 con 24, 20 con 24 ya en la tarde, el incendio estaba desatado. El presidente escribió en la red X que dijo Boric, tenemos todas nuestras fuerzas desplegadas en el combate a los incendios forestales en la zona centro y sur del país. Además, he instruido a la ministra del Interior, Carolina Toa, que realice el COGRID, o sea el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres Nacional, mañana sábado a las 8 de la mañana con autoridades para hacer frente a la situación. Mañana a las 8. Estaba claro que el presidente estimaba en ese momento que esa reunión podía esperar. Pero resulta que a esa hora, en el momento que estaba escribiendo, que escribió en la red X, el fuego ya había pasado por Villahermosa, que es el lugar donde hubo más muertos. O sea, los hechos hablan por sí solos. Más tarde, cuando ya era evidente el error del presidente, se citó para esa noche la reunión del COGRID, este Comité de Gestión de Riesgo de Desastres, de inmediato. Cuando faltaban 14 minutos para las 11 de la noche, la delegada presidencial Sofía González decía que es una catástrofe sin precedentes. Las autoridades actuaron tarde. Solo en la comuna de Viña del Mar, solo ahí, son cuatro las comunas afectadas, pero solo en Viña del Mar, el 34,6% de su superficie fue arrasada y el 11,7% de la superficie urbana. Ocho poblaciones fueron destruidas totalmente. No solamente desaparecieron casas, sino que también industrias, algunas grandes. Garitas de buses, postes de alumbrado público, torres de alta tensión, líneas de tren, un cefamo, un colegio, puentes, avenidas, parques públicos, almacenes, iglesias. Se quemó el Jardín Botánico, el más grande de Chile, 400 hectáreas preciosas, con especies únicas. No quedó nada. Se quemaron 4.280 hectáreas de bosque nativo y todas las palmas, casi, del palmar El Salto, que es un santuario de la naturaleza. Y podría seguir con todo este recuento, solamente un recuento parcial. E insisto, reitero, están los 132 muertos y además los desaparecidos. Están ellos, los que se presume fueron asesinados. Porque es obvio que los que planificaron todo esto, con conocimiento, como se dice, no tenían sino que prever que moriría mucha gente. Gracias. 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 Gracias.